Vamos a hablar con Rubén. Entonces, Rubén, ¿cómo está? Fatih Fernández te habla. Hola, hola, ¿cómo estás? Súper bien. Rubén, comentanos un poco acerca de qué están pensando ustedes en este momento hacer. El comunicado que ustedes habían lanzado fue bastante claro respecto al tema. ¿Podrías comentarnos un poquito más acerca de eso? Sí, bueno, el comunicado con la ministra, lastimosamente, ya tuvo que ser un poquito fuerte porque tenemos días, meses realmente de lucha entre el Ministerio de Salud Pública, el Congreso y el Ministerio de Trabajo, que ahora se diría a nosotros para intentar dilucidar un poco el tema de los dos mis colegas, que están casi todos en paro. Tenemos dos encuestas que dicen que el 90%, más del 90%, 95% realmente está en una situación económica crítica y tenemos también a eso sumado el problema de la salud de los pacientes. Un protocolo deficiente de la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Salud que corta nuestra capacidad de resolver emergencias odontológicas. Y sumado a todo eso, pasó lo de la ministra, ¿verdad? Resulta que es una locura pensar que los odontólogos podemos atender de casa en casa peor con este tema del COVID, siendo que lo que más se está cuestionando es la bioseguridad de la atención al paciente. Quiero que entiendan un poquito cómo nosotros vamos a poder mantener o garantizar un campo seguro, un campo escéptico, si ni siquiera tenemos manejo del lugar donde vamos a atender. Sin contar, por supuesto, que es casi imposible trasladar los ciliones, los equipos, las mesas y demás. Claro, doctor, estamos hablando de una situación de total desconocimiento del trabajo de ustedes para mencionar de partida, de base, para mencionar que ustedes se pueden ir, es luego ya, digamos, un desconocimiento total del trabajo de ustedes. Después, me parece que es llamativa la falta de conocimiento en lo que recomendaciones generales de salud se refiere también para alguien que está ocupando un lugar tan importante dentro del desarrollo de la política nacional y sobre todo en un ministerio que debería en este momento garantizar que el trabajo se vaya realizando de la manera más segura y que se pueda ir reactivando lo antes posible. Ahora, ustedes, que tienen que tener también todo el equipamiento de bioseguridad, ¿de dónde lo consiguen? Van a tener que hacerlo solamente de manera particular. Los que trabajan en el sector público directamente pasan a no trabajar, porque eso también es preocupante. Si los que están atendiendo en la línea de seguridad, en la línea directa, están diciendo que no tienen equipamiento de bioseguridad, ¿qué será de los odontólogos que están atendiendo en un departamento totalmente diferente, pero que no está tampoco exento a los riesgos y al peligro? Totalmente. No, de hecho que para nosotros, para la Federación Odontológica, para mí, y esto también de forma particular, yo creo que no tendría que haber diferencia luego de la atención entre, o sea, en lo que es el equipamiento, el cuidado y la protección entre un odontólogo del servicio público y un odontólogo del servicio privado. Realmente es una vergüenza también, y eso es algo bien criticable, sabemos cómo está el sistema de salud pública de nuestro país, y es una vergüenza que tengamos colegas, no solo odontólogos, también médicos, que tengan que estar pasando tantos, tanta precariedad dentro de su sistema de salud. Por supuesto que nosotros también nos unimos al lamento de... nos unimos también al clamor de todos los médicos, de todos los colegas de todas las sociedades médicas que están diciendo y reclamando que necesitan más EPIs, que necesitan mejores equipos de protección. Realmente es una vergüenza lo que pasó en el ministerio y lo que pasó con el tema de las licitaciones, de que llegaron y que no sirven al final. Tenemos que empezar a ser un poco más serios en todo esto, no solamente en eso, también en la salud buco-dental del paciente, en saber dirigir. Yo estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo el ministro Mazzoletti en muchas cosas, pero sí criticaría que tiene que tener un poquito más de tina para decidir ciertas direcciones de su ministerio. Claro, porque es una irresponsabilidad muy grande lo que hizo ella. Mucha gente ahora va a creer que justamente puede llamarle al odontoloche venimos a casa, por favor, aténdeme, porque yo no me puedo trasladar por X motivo. Es mucha irresponsabilidad la que cometió ella y, bueno, no se puede creer que esto venga de palabras de autoridades que supuestamente están competentes, ¿verdad?, que supuestamente están habilitadas para dar este tipo de advertencias o de sugerencias. Bueno, yo estoy en espera de que el gabinete de la ministra de Abbas Ibalupo me confirme la hora de la reunión que tengo con ella. Hay que recalcar que llamó la doctora Abbas Ibalupo a pedir disculpas. Tuvo una comunicación personal conmigo y pidió disculpas a todos los colegas a través de la Federación Odontológica. Ahora estamos en tratativas con ella para poder ver un poquito qué medidas tomar desde su ministerio también y también si es posible generar una reunión entre ella, el ministro Mazoleni y la Federación para intentar dilucidar mejor todas estas críticas y quejas que se están generando. Doctor, ahora el procedimiento para que vuelvan las atenciones odontológicas, ¿cuáles arrancarán solamente con situaciones de urgencia? Todo lo que pasa por estética dental supongo que será lo último. ¿Arrancarán? ¿Cómo tienen planificado el volver a activar el sector y con qué protocolos? Bueno, estamos trabajando muy de cerca con el viceministro Portillo para dilucidar un protocolo con todas las medidas de seguridad y toda la buena atención que podemos dar al paciente. Estamos bastante avanzados en eso. También estamos apurando un poco porque la situación así lo requiere. Hay mesas técnicas trabajando con excelentes profesionales, los mejores en el área de bioseguridad odontológica que nos están ayudando a dilucidar esa situación. Yo creo que, bueno, como decía el doctor Portillo, esta semana tendríamos que tener respuestas y nosotros en la federación esperamos que realmente tengamos respuestas esta semana porque necesitamos empezar a ver qué hacer. Tenemos una cantidad enorme de urgencias que no fueron listadas como urgencias por el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué digo entonces que son urgencias? Porque si están listadas por la Federación de Salud Internacional y la OMS es una urgencia. Esas urgencias no aparecen en un protocolo que ellos crearon que es muy inobjetivo. Entonces, en vez de ayudar a los pacientes, nos bloquea a nosotros para poder ayudarles. Yo creo que no es necesario que, o sea, no es justo para mí como profesional, como doctor, ni para mi paciente que me llame, que yo sepa que es una urgencia, pero que yo esté imposibilitado de atender esa urgencia por un protocolo mal diseñado. Claro, ¿cuáles son esas urgencias donde hay desavenencias, donde todavía no saben, o sea, donde ustedes consideran urgencia, pero desde el Ministerio no? Sí, nosotros realmente se tiene que entender que nosotros como federación, o yo de forma personal, más allá de mi formación profesional en la universidad, no nos encontramos capacitados para diseñar políticas, pero sí ciertas estructuras y ciertos organismos. Entonces nosotros siempre vamos a lo mayor, tenemos la Federación de Tal Internacional, la Organización Mundial de la Salud, y ellos son los que al final dictan las políticas de salud internacional. De ellos, después, incluso los ministerios adaptan esas políticas. A nosotros nos es bastante raro, como es que agarraron el catálogo de urgencias de la OMS, agarraron el catálogo de urgencias de la Sociedad Argentina de Neuatología, recortaron ese catálogo y nos dejaron a nosotros con cuatro urgencias de muchas más, de más de 30 urgencias que están catalogadas. Estamos hablando entonces de, si son cuatro o de 30, estamos hablando de 26 casos de urgencia donde no hay, donde, digamos, no hay coincidencia. Estamos hablando de muchas cosas. ¿Nos podrías nombrar algunas, autor? Estamos hablando de muchísimas cosas. Por ejemplo, no se consideran urgencias los tratamientos ortodónsicos que están mal adaptados. No se considera urgencias dejar, ya en la ortodoncia todavía, dejar un alambre pesado en un cordiente que va a generar una movilidad mayor de la que queremos causar daño dental por estar mucho tiempo sin tocarse. No se están considerando dentro de ese protocolo pacientes que tienen diabetes o que tienen otras afecciones que no pueden tener ninguna pequeña lesión en boca, que si tienen una rotura dental mínima podrían ocasionarse una lesión mucho más grande después. No se están considerando los pacientes oncológicos, no se están considerando las prótesis. Son muchas cosas. Es más, entre eso, hablando, si yo te digo un número estimativo, pero hablando de ese número podría ser mucho más, pensando que dentro de ese catálogo hay catálogos que consideran muchas afecciones otra vez. Por ejemplo, infecciones bucocutáneas, que son miles otra vez y está así como urgencia. Doctor, ¿para cuándo piensan que se van a reunir con la ministra y el ministro? Disculpame, se fue tu... Sí, ¿para cuándo suponen ustedes que van a tener pautada la reunión? ¿Cuándo podrían agendar esta reunión con la ministra y el ministro? Estamos teniendo... A ver, con la ministra, ahora me están... Justamente ahora estoy leyendo el mensaje que está diciendo que vamos a tener una reunión esta tarde. Así que esperemos que no haya cambio de agenda y que podamos realmente llegar a esa reunión. Bueno, llegó ahora el mensaje, así que somos los primeros en poder comunicarlo. Vamos todavía. El primeros en poder comunicarlo que llegó ahora, 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 hace 30 segundos. Así que te podemos poner titulares... Primicia. Sí, primicia. Los odontólogos se reúnen esta tarde con la ministra. Doctor, esperemos que sea lo antes posible con la seguridad correspondiente para ustedes, para los pacientes y que una atención que tiene que ver con la salud pueda estar garantizada, más allá de que también es un trabajo para todos ustedes, pero que podamos hacerlo de la mejor manera, que los pacientes puedan recibir la mejor atención, que ustedes puedan recibir a los pacientes también con la mayor seguridad y que también se pueda ir reactivando esto de a poco. Ese es el plan, ese siempre fue el plan, poder recibir a los pacientes con la mayor seguridad, poder atender las cosas ya incontregables de los pacientes y también que se entiende un poquito que la odontología no va a volver de forma completa. Este tema del COVID vino a afectarle a demasiados oficios de forma muy grande, a demasiadas personas, no solo a los odontólogos. La odontología es una posiblemente de las más afectadas porque estamos muy cerca del paciente. Resulta que no vamos a volver de forma completa todavía, nosotros estamos muy conscientes de eso. Entendemos que tenemos que adaptarnos a un protocolo de la seguridad gigantesco, pero vamos a hacerlo, somos profesionales de la salud, tenemos por sobre todo esa misión que cumplir y también tenemos que volver al trabajo como toda la ciudadanía, ahora tenemos colegas ya en una situación muy especial. Entonces... Entonces... Gracias.